Buen día, viento, frío. Estamos en Villa Dolores. Ayer acabamos cuarto. ¿No alcanza a pisar el asfalto y el tirante dobla? Primero acelera, ahora controlá. No, 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 es que el bífero. ¿Esta asistencia por qué está tan callada? No sé si falta música. Corta fotos. Tengo unas dos más bandadas. Creo que me faltó más ritmito. Oh, bien, culeto. Doscientos. ¿Está? ¿Y nos fuimos? Bastante decoroso. Nos queda una linda segunda vuelta ahora. Me parece como que estuviera a juego en algún lado, en la red que el láser viene como que... Sí, no sé. Y esta estaba perdiendo con la de adelante, la de adelante el iba a ganar. ¿Qué vivís aquí? No se avivan malo, Gris. 350. Bien, cabrón. El 8A. Creo que pinchamos. ¡Ay! ¡Ay, qué culado! 350. Fuera bien, lo quitó. Decidimos abandonar antes de romper el motor. Ahora penalizamos para hacerlo sumar más puntos al Ale. El performance que tuvimos nos reconforta. Hoy disfrutamos. Y no tuvimos que cambiar goma, eso es lo principal. Nos faltó ganar igual. Vamos a tener revancha. Seguramente el año que viene. Nos vemos. ¡Salud! Realty. Viví la pasión desde adentro. Realty. ¡Hola! Estamos en Entre Ríos, Concordia. Última fecha del Rally Argentino. Ya todo instalado acá el GP. Motor Sport en el autódromo. Día fantástico. De calor. El clima, por suerte, mejoró. Porque venía muy complicado en los últimos días, lloviendo mucho. Los tramos están un poco complicados. Pero no van a haber ningún problema para el fin de semana. Así que, bueno. Terminando de hacer la hoja de ruta. Shakedown. Y todo el preparativo para la última fecha del Rally Argentino. Así que, vamos con todo. Acá terminamos la parte de reconocimiento de la carrera. Una carrera nueva para nosotros. Bueno, para todos también. Muy lindo. Hay secuelas de barro todavía que estos días que ha estado lloviendo. Pero bueno, se va a ir secando. Y yo creo que va a quedar una carrera también distinta a lo que marcamos. Porque con el paso de los autos se va a ir secando. Se va a ir haciendo huella. Y de una a pasar a la otra va a haber grandes cambios. Sonrisa todo el día. Ahí, mirá. Es contagiosa. Ahí va la sonrisa. Es contagiosa, hermano. Piñón fijo va a manejar ahora. Claro, hermano. Muy bien. Ya estamos por alargar el Shakedown. Que es bastante representativo a lo que va a ser la carrera del fin de semana. Una carrera de llano. Rápida. Con muchas rectas. Con algún que otro curvón. Sectores donde se puede llegar a romper un poco el piso. Así que tener cuidado con eso. Partes arenosas. Así que la verdad que es una carrera que en todas las categorías van a estar peleadas. Con muy poquitas diferencias. Como son las carreras del llano. Ahora se definen un montón de campeonatos. Así que va a estar un fin de semana intenso. Hola, qué tal, gente. Bueno, aquí. Listo para salir al Shakedown. Aquí en el Rally de Concordia. Regresando al auto después de un par de meses. Y bueno, otra vez a entrar en el ritmo. Ahora nos vemos. ¿Me contás un poco cómo está para el Shakedown? Si engancho el cinto, bien. Bien, bien. Vamos a salir a probar un poquito porque no hemos podido probar con el auto. La verdad es que estamos bien. ¿Qué me contás del navegante? Impecable. Estamos los dos en las mismas condiciones y planteamos una carrera para disfrutarlo entre los dos. Espectacular. La verdad es que vamos a hacer la primera pasada de Shakedown relajados. Vamos a disfrutar una carrera compartida con un amigo. Así que nada, a disfrutarlo. Ahí está. Sí, está bien ahí. Vaya en Fiola la primera vuelta, ¿no? ¿Vaya en Fiola por el barro? Vaya en Fiola por el barro. No vamos a inventar nada. Habían varias vueltas, pero... ¿Primero o más? ¿Cómo es que sale? ¿Va a entrar el primero? ¿El de mano o nada más? Para que no se se pare. Claro. No, 6.500 las vueltas largas. 6.500. Está súper bien. Guante nuevo está. 3... 2... 1... 500. Empite paredón. Derecha 8 larga. Al pincuente con poco barro. Sigue en 500. A los 500. Izquierda 8 más con plancha. Y derecha a fondo. Sigue en 300. Ni golpea. 300. Leve izquierda a fondo. Estoy a los 200 en el árbol redondo. Abriste. Para leve derecha a fondo. Para derecha 8 más. 8M. Para derecha 8 más. Fondo. 8 más fondo. 120. Abriste para derecha 8 más larga. Abre fondo. 80. Huelito a fondo. El huelito a fondo. 120. Ábrete. Para checar a derecha 8 y izquierda. Está ahí. Puede ancho. Está ahí. Puede ancha la salida. Es ancha la salida. 80. Stop. La derecha 8 es todo raspasto, ¿no? Sí. Derecha 8. Todo raspasto fondo. Bien. Derecha 8 fondo. Todo raspasto. 10 y nos vamos, ¿eh? Sí señor. 2. 1. Top. Vamos. 4. 50. Frenar tronco tuyo. Para 80. Derecha 4 larga. Se ha hecho huellas ya. Al más. Al más. Está. Transítale. Transítale. Se va a cerrar. De 3 angostas al fin. Sigue doblando acelerando. De 3 angostas acá. Vamos. 250. Abierto. Baja izquierda. 6 menos bien in, ¿eh? Después del barro que abrí. 6 menos que pega. Bueno. Sale derecho a fondo. 250. Sale izquierda a fondo. Seguimos la línea. 150. En el árbol derecha 6 fondo. Y 50 más frenar. Va a fondo. Acá pegadito. Más, más, más a fondo. Frenamos. Abra izquierda. Cuatro menos. Cuatro menos pegadito. Vamos. Salimos fondo. A fondo. 150. Derecha 5 largas. Por el medio cuando ingresa. Vamos que está acelerando. Toda acelerando. Junto a la goma. Ahora a fondo. Cortando. Toda cortando. Toda cortando. Subilo. Siento el lomo a fondo. 250. No abrirse. Derecha 3 menos. Bueno. Está listo. Está listo. Está listo junto a la goma. Salimos para la izquierda. Cuatro. Bien pegadito. Fondo acelerando. 120. Cero. Es que no hay forma de entrar a mano. Un 18. Un 17. Tres segundos menos. Tres segundos menos. ¿Está listo? 10. ¿Lo hemos roto o no? No. Bien la primera vuelta bien. Tranqui. Hace menos de una semana que estuvimos corriendo. Así que la verdad que es bien. Con la confianza bien. Yo veo Bueno Vamos 550 Derecha 3 más Por 200 Al final Barro y siguen 200 No hay nada allá 200 puede Barro 80 Izquierda 5 menos con derecha a fondo 350 Izquierda 6 y 200 Atrás del árbol derecha 6 Y 120 Izquierda 4 corta 30 Derecha 4 más fondo 150 Izquierda 5 con derecha 4 corta Stop ¿Viene el auto? Si por ahí ¿Querés que demos otra más rápido? Si demos otra Dale Si no querés perderte ningún capítulo Suscribite a nuestro canal de YouTube Realty Viví la pasión desde adentro Insider Finance es un agente productor autorizado por la Comisión Nacional de Valores Para brindar servicios de asesoría financiera en el mercado de capitales Nuestro equipo de profesionales se dedicará a proporcionarte una asistencia personalizada Adaptada a tus necesidades y ofrecerte un apoyo constante en tus inversiones diarias No esperes más Sé protagonista de tus finanzas Cuenta Tus 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 2, 1, 500, en fin de paredón derecha 8 larga de 300 al pincuente con poco barro siguen 500 a los 500 izquierda 8 más con plancha y derecha a fondo 300 leve izquierda a fondo y a los 100 izquierda 8 M para derecha 8 más fondo 120 abrilla para derecha 8 más larga abre fondo y a los 100 derecha 8 a fondo todo raspado 8, 80 vuelo fondo 120 abrilla para chicana derecha 8 bien ancho, 80 un segundo más rápido como se frena en la derecha 8 de pasto no sé hasta dónde sirve tanto con el pasto pero como que se frena el auto un poquito muy de acuerdo cuando uno y uno 19.4 bien, hay una parte que hay que cuidar un poquito en una curva rápida que hay un vadito de cemento que ahí están rompiendo algunos gomas así que tratar de hacer ahí la maniobra un cachito antes y tratar de pasar por ese sector con las ruedas derechas dos dos uno top cuatro cincuenta frenar tronco tuyo ochenta derecha cuatro larga bueno acá eso buscando el interno buscando acelerantes sale de tres a angostas acá doscientos cincuenta doscientos cincuenta abierto baja izquierda seis menos bien in seis menos bien in recto pega vamos doscientos cincuenta a fondo ciento cincuenta en el árbol derecha seis fondo y cincuenta va a frenar pasa acá a fondo bueno no se rompeó la goma no ciento cincuenta derecha cinco ingresa por el medio es larga como la de acá en la goma toda a fondo ahora lomo fondo por el medio doscientos cincuenta no abrirse chicana derecha tres menos a la izquierda cuatro más parece que sí está horrible está rota primera dos vueltas en el check down las hicimos seguidas porque la verdad que estaba bien estaba sano el piso así que bueno bien primera pasada linda ahora los tiempos bastante buenos así que vamos a esperar un poquito esperar que baje un poco la temperatura del auto y salir a dar la última vuelta con el piso un poquito más marcado y bueno hay que probar mejor por eso somos varios autos del equipo para probar cosas diferentes ¿verdad? tiene algunas zanjonas así como para decirlo si no toca nada hay que ver mañana es algo más grande que esto si la única duda después iba bien también bien ya estamos en los tiempos de la puta bien me sentí bien con el auto ahora estamos haciendo cambios para probar el check down hicimos dos pasadas vamos a hacer una o dos más probando cambios pero como largamos de estas primeras pasadas la que supuestamente era una puesta a punto para este camino anduvo bien pero bueno queremos probar otras para ver si aunque ande bien probar un poco el reloj y bueno el reloj manda la que mejor tiempo puesta a punto va a quedar y 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 en una que hay que dar vuelta a la página ¿qué tal la primera pasada? la verdad que muy lindo muy bien, el auto va muy bien y bueno, acá compañero esos dos pasaditas lindas prolijitas bien, bien, la verdad que de cable, contento, salimos más que nada a probarlo porque la realidad es que no lo había mandado el auto así que contento, adaptándonos un poquitito yo te canto hasta los 10 y después yo me encargo 10 vamos 550, derecha 3 más por 200 acelera nomás, acelera nomás 200, piso barro y 80 izquierdas, 5 menos con derecha a fondo 350 no pasa nada, dale, acelera 350, izquierda 6 y 200 vamos atrás del árbol, derecha 6 y 120, izquierda 4, corta 100, derecha 4, menos rápida por 200 acá te digo la huella, mirá, mirá arriba, mirá arriba eso, eso, eso lomo fondo y 180 chicana por derecha 5 izquierda 5 izquierda 5 izquierda 5 stop ahí te gustó más un poquito más, sí una más, voy a hacer los cambios para probar y chao ¿viste a la derecha cortando? esta acá allá a la última derecha la última, después del tal que te metes claro claro sí, bueno, pero tenés una goma acá, guarda sí, pero después va derechito sí, sí claro, pero la primera quebrada ahí la primera vez, no, no, pasé, tocó el pasto no, no, no lo tenía rápido, no, todo, por el pasto soy demasiado bueno y cuando vi todas las marcas, ahora en la segunda lo abrí, lo corté bien ahí y lo tiré claro pero, en quinta, pero se muere mal se traba, sí en quinta y vos te tengo la duda si convendrá en quinta o bajar a cuarta capaz que si te tirás en cuarta perdés mucha velocidad al inicio de la curva porque venía harto todavía claro, ese es el tema porque viste como se muere en el pasto el costo por hectárea más bajo la eficiencia de aplicación más alta el sistema speed agro lleva la eficiencia de aplicación de un 45 hasta un 70 por ciento bienvenido a la era de la máxima eficiencia el primer puente no, era el que nos pegamos a nosotros hay que probar los dos quintos un poquito más nada, está de 10 ¿eh? de 10 ¿cómo empieza? ¿esto? 500 de derecha 7 de 100 misiles a los 80 tenés barro en el puente ¿qué? con el apuro ¿qué mierda va a salir acá? y aparte esta ni siquiera la pasamos no se la vamos a cantar, se la vamos a cantar vamos a la tercera pasada todo bien probando cositas del auto y bueno, mucho para hacer son curvas rápidas de pasto en pocos kilómetros pero bueno, por lo menos probar un poco el auto pero por ahora va todo bien estamos haciendo diferentes cambios puede ser la altura estamos haciendo la suspensión diferentes puertas a punto vamos a probar un poco ya que venimos de Villa Dolores que es un rally nada que ver a este y bueno, hay que hacer cambios ¿no? así que estamos probando 500 en fin de paredón derecha a 8 larga de 300 plancha y derecha a fondo 300 abrite para derecha a 8 más larga y a los 100 derecha a 8 fondo todo ras 80 huelito fondo izquierda a 6 puede ancho o pinchamos o algo ahí al mismo tiempo en el golpe si no me gusta más o este el golpe pinchó ¿eh? ah, está dale, gracias si, tal cual si, al frenar con el impulso y se formó más el golpe un poco más allá y por eso el toma rollo claro con mucha velocidad es igual no, no, no lo que pasa es que más rápido se ve que está un poquito más ancho y ahí hay el corte más allá no es que no sea por ahí pero se ve que está el corte ahí vamos, 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 una puntita más no, hicimos otro cambio para probar y empeoró no nos sentí tan cómodos así que vamos a volver a a lo que habíamos probado que sí nos había gustado pero bueno para esto es el ciudadano para probar cosas y lo bueno es que algo nos caiga bien y otras cosas no tan bien así sentimos la diferencia así que son pasos que hay que hacer todo bien y más y más y más y más y más y más Dimos dos vueltas nada más, hay una parte que hay un vado que se ha ido limpiando el ingreso, entonces queda como un escalón, todos están rompiendo llantas ahí, así que nosotros nos fuimos de excepción, rompimos también, nos quedamos por ahí obviamente con ganas de girar un poquito más, pero está más para romper que para hacer algo más, ya a mirar hoja y seguir por la mañana. Vamos a darle una vueltita más, a chequear que esté todo en orden, dejar todo listo para mañana. Uno a los 500, izquierda 8 más con plancha, la derecha a fondo, 300, la izquierda a fondo, 120 ahorita y para la derecha 8 más larga, todo ras, 80, izquierda está ahí, puede ancho, 80, 1,19, estamos ahí, estamos movidos también. Sí, se movió un poco el piso. No, no hay que dejarlo ahí. Está más firme, siento más cómodo, hay que dejarlo ahí. Los tiempos anduvimos al 19.5, 19.4 de hoy, pero la izquierda que rompí la goma, lo hice bien despacito. ¿Y que todos estaban rompiendo la goma? Bueno, Franco vino con todo goma, con todo goma rota. Y ahora no está rota, no. No, no. ¿Eh? Ah, ¿le pegaste? No, no, pero a veces no te das cuenta porque es raro el golpe que no es tan fuerte, pero hay algo que la corta. Pero no, no te das cuenta de que no es tan fuerte. ¿Estás bien? Mejor lo que toca ahí. Estoy más cómodo. Igual el tegeche te pegó con algo, no lo podés esquivar, pero que sea es fácil. No hay manera. No hay manera de esquivarlo. Olpea. Ahora vamos a hacer la hoja del cifre. Claro. Pero bueno, es más lineal, más lineal, le gusta que no pierda toda la moto, para que no pierda Pogo. Quiero ver esta montaña rusa. Vamos mi loco, vamos, vamos, vamos. Aquí vuela, amigo. Vamos a volar. Ahí cerca que estuvo. ¿Te gustó, amigo? Es espectacular. Impresionante. Estaba acostumbrado, ven, de lejos, pero no así de cerca. Otra sensación, ¿eh? Es una cosa impresionante. Es una cosa tremenda. Ah, me falta el aire. Me alegra muchísimo que te haya gustado, ¿eh? No, es un regalo, es un sueño esto. Bueno, amigo. Gracias. Me alegro. Es una cosa tremenda. Me divertí un montón. ¿Estás temblando todavía? No, eh, no me paré de reír y la curva y la contracurva me ve asustaron, pero el auto se comportó una cosa tremenda. Todavía no me puedo dejar reír. Mi nombre es Emanuel Cassini, Misiones Obrada, y agradezco por la experiencia Roman, así que completamente agradecido. Perfecto, hermano. Gracias a Dios, después de las pruebas, todo bien. Dar los últimos detalles y dejarlo listo para mañana. Bueno, acá estoy, en Concordia, última fecha del Rally Argentino, como espectador, así que mirándola desde abajo sufriendo un poco bastante más de lo que cuando estoy arriba, ¿no? Pero bueno, a disfrutar del Rally, disfrutar de este gran campeonato, y pensando en el año que viene, arrancar el 2024 con todo, así que a disfrutar este fin de semana como espectador. El equipo vino para regalar, así que solo te la pidan a vos y estar en el barco. ¡Ahí está el azul pastel! Un pase bonito fin de semana de rally para todos. Gracias a toda esa gente, gracias por acompañarnos. Muy bien nomás, hoy 17 de abril, el cuarto día no. Bueno, mi gente acabando el día con la rampa. A descansar, a revisar hojas. Nos vemos mañana. ¡Vamos ahí!